¿Qué es la importancia de la Fiscalía? ¿Qué es la importancia de la Fiscalía? ¿El 142B que es una figura que no tiene nada que ver con esto que ocurrió? Doctor, para que lo entendamos todos, también le pedimos a la Fiscal que explique. Acá hubo, según los hechos, la cuestión fáctica relatada en la audiencia, habría habido ahí una rencilla por retener al hijo durante unas horas. Sí, en realidad el 142B es el secuestro, típicamente es el secuestro. No, según su criterio del juez no se ajustó a lo que es la figura del secuestro. Pero mi criterio es del juez y del todo el mundo jurídico, eso no es un secuestro. Un padre que se queda con un neni y le dice a la madre, andate porque tuvieron una discusión, eso no es un secuestro extorsivo. Esa es la figura del cierto juez, por eso tiene una escala penal que va de 5 a 15 años. Como dijo el juez, que en el mínimo es más alto que el homicidio simple. Pero es una locura jurídica, es una aventura jurídica. Yo lo charlé antes de entrar con la señora Fiscal y le dije, yo te voy a cuestionar la calificación legal que está haciendo de los hechos. De todas maneras, doctor, y como siempre digo, debemos instruirnos, ustedes son las partes calificadas y sobre todo la gente que no estuvo en la audiencia. Aclarar a la audiencia que más allá de la cautelar, cómo se resolvió, esto va a proseguir Fiscalía y se puede llegar incluso a un juicio. Yo le voy a pedir en forma inmediata, por la defensa, que termine la prueba y vayamos a juicio con esto. Bien, a eso nos referimos, al efecto de que... Y el cliente sale absuelto, no hay delito. Lo tuvieron detenido 48 horas una persona. Los fiscales tienen que dejar de detener personas porque sí, porque después vienen, lo revisan los jueces y lo dejan en libertad. Pero ¿quién le paga las 48 horas detenida a una persona, que no es nada agradable? Correcto, doctor, pero permítame preguntarle, simplemente es pregunta. Nosotros queremos ir a juicio en forma inmediata. Si quiere la señora Fiscal y está en condiciones de hacer juicio mañana, empezamos el juicio oral mañana. Más allá de sus convicciones, queremos preguntar solamente. Doctor, por el relato. Estoy hablando del relato y no estoy hablando de que acá no ha habido sentencia, no hay nada aprobado, pero sí al menos... No, hay una sentencia que le da la libertad. No, no, sentencia en cuanto a lo que se llama la sentencia posjuicio. Me refiero, no hay condena. Perdón, doctor, es condena la palabra. Estoy hablando de cautelar hoy, lo que se resolvió. Digo, ha habido y va a haber que resolver, sea en un juicio o donde sea, porque el relato de la víctima incluso, también habla de que ha habido, más allá de si no corresponde a la figura del secuestro, ha habido acciones de violencia reiteradas en esa pareja. Yo no tengo una sola evidencia de eso, más que la declaración de la víctima, y si con eso el agente fiscal pretende llevar esto a juicio, va a ser un papelón jurídico. No hay elementos. No hay una sola constancia de una agresión.